No me beso, te odio, ni canta es para la acción Aunque reto, dolor y poca palabra Y en tu amigo, te compras, soy un verso En tu mano, a quien te compras, no su lado Seguiendo un día, pararás de prensa Y en tu mano, perdónala, perdónala Y en tu mano, perdónala, perdónala De la energía… ¡Aquí! ¡Ereperto de luz! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!